Hablando de explicar con claridad, tenemos a nuestra querida Evelina Edo, nuestra psicóloga que está aquí con nosotros y hoy va a hablar de un tema que creo que nos afecta a varios. Yo me incluyo y tú también, Sara. Me incluyo de uno. Sí, o no. Es verdad, es verdad. Claro que sí. Porque vamos a hablar un poquito, lo voy a decir de otra manera, dominar las pasiones. Sí, porque habla de dominar las emociones, pero yo creo que lo que a mí en lo personal me dominan son las pasiones y cómo hay que dominar esa emoción que sale a raudales del cuerpo de uno y que te pone los pelos como Goku, todos fulos para arriba. Tú dominarla y que no te dominen a ti. Exacto, eso es. Porque a mí me dominan a mí. Cuéntanos, mira la pantalla. Bienvenida. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, si nos subes más se escucha mejor. No, no, ahí. Pero pongas bien. Exacto. Con toda esta protección. Definitivamente que cuando hablamos de inteligencia emocional, es todo eso que han mencionado ustedes, controlar nuestras pasiones, controlarnos a nosotros mismos, pero la clave de manejar nuestras emociones es que sepamos identificarlas. Eso creo que sí, para empezar, ¿no? Total, cuando tú logras identificar cada una de tus emociones, por qué estás lleno de ira, por qué estás tan apasionado o apasionada, por qué hay cosas que te enojan o hay cosas que te son indiferentes. Una vez que tú las identificas es porque ya tú las has reconocido y de manera no tan fácil vas a perder el control de ellas y es entonces donde logras aprender a manejarlas. Para, ese es el librito que está sacando usted de la mesa de luz. No. Porque yo las puedo identificar. Mira, yo identifico dónde vienen, pero a veces no las puedo controlar igual. Depende. Por eso lo digo, o sea, a mí me encanta analizarlo, pero hay que, yo creo que a la hora, o sea, yo puedo identificar dónde vienen, creo que es el primer paso que uno da, pero hay veces que te dominan igual. Depende. Con el pasar del tiempo, tú te pones una meta de decir, vale la pena, es una pregunta sumamente clave, vale la pena que esta otra persona o este ambiente, este entorno controle mi emoción, entonces ahí tú decides, ¿sabes qué? Yo voy a tener autodominio y autocontrol de mis emociones. Entonces, aun cuando yo quiera y yo te conozca muy bien y yo quiera sacarte de lo que decimos tus casillas, no va a poder porque ya tú has crecido y tú has elevado tus emociones a tal grado de que tú eres capaz de decirme, Evelina, me parece que te estás pasando, entonces creo que no voy a aguantar algunas de las cosas que me gustaría decirte, pero prefiero dejar el diálogo hasta aquí. Bien bonito. Mira cómo me mira. No, estoy tratando de anotar mentalmente todo lo que hice para tratar de ejecutarlo. No, ok, ese es un buen punto. El problema es cuando la persona ni siquiera se da el espacio de conversar, hablarlo o decirlo de esa manera. Simplemente vuelve un caos y un Vietnam. Entonces, ahí es. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Una introspección, tocarse a uno y decirse, hola, buenas, despierta. O sea, ¿qué debemos hacer? Hola, buenos días. O sea, que tú lo haces sonar. Hola, buenos días. Para mí eso es una inconsciencia que tú vas creyendo. Total, total. Eres inimputable cuando te pasa algo así. No, ahí cuando estás enfrente del evento que te está trastocando tu emoción, ahí la pregunta clave, pero tiene que haber madurez en la edad. ¿En la edad o en la persona? Pues yo ya de edad estoy bien maduro. Es una mezcla entre la edad, porque la edad te da una experiencia de vida, y entre la decisión que tú tomas como vida. Manejar las emociones es una decisión de vida. Cuando tú dices, ya yo no quiero más que me etiqueten como la persona problemática en el trabajo o la persona que siempre está enojada cuando realmente yo quiero otros eventos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la persona empieza a tener un problema de hipertensión arterial, cuando en tus grupos sociales empiezan a rechazarte, cuando nadie quiere estar cerca de ti, cuando vas a una entrevista de trabajo y tus referencias anteriores no hablan bien de tu trabajo en equipo. Qué triste. Es muy triste. Entonces, cuando tú tomas una decisión, obviamente, y tengo que decirle que en medio de lo obvio también es lamentable, tienen a veces que pasar muchos eventos en la vida para que una persona tome esa decisión. Bueno, pero ahí tienes algo muy... A ver, la persona, tú dices a alguien que no quieren estar al lado o que está siempre de mal humor o ese tipo de cosas, eso ya, más que que te domine un impulso o una emoción, esa persona ya está, no sé si es la palabra, pero lo veo de esa manera, como contaminada por la situación para siempre. Porque digo, yo cuando digo, yo me siento identificado con los momentos en los que uno pierde el control de las emociones. O sea, y yo lo veo como algo anímico. Cuando yo estoy bien, cuando me siento tranquilo, como que todo está en su puesto, por ahí una situación no me hace perder el control. Pero si yo vengo a un mal momento o algo y algo ataca mi estado de ánimo, puedo hacer una explosión, ¿me explico? Y eso me pasa cuando no estoy en control, pero no es, a ver, algo como línea de vida. No es mal humorado para siempre, enojado para siempre. Eso es, me parece ya el caso este que estamos hablando, es una persona que está muy, muy mal. Comprende exactamente lo que dices y es cuando tú tomas la decisión y tú estás consciente, hablabas de esa conciencia de sabes que estoy enojada y lo reconozco y te lo digo y también mi cuerpo siente que estoy enojado. Pero muy pocas personas se dan cuenta y son conscientes de que yo lo que estoy sintiendo es un enojo. Simplemente dicen, este es mi derecho a réplica y yo quiero que tú me escuches y se avalanchan a la agresión como tal. Claro, ahora también está la otra versión de la persona que no se avalancha pero tiene todo esto por dentro y es como una bomba de tiempo, señores. Una bomba de tiempo porque llega un momento en donde cuando menos lo esperas ni siquiera creías que esa persona iba a explotar, entonces te dice de todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejar eso? Demasiado atinado esto que mencionas. Yo soy un poco así, ¿eh? Ahí hay un riesgo. Porque las cosas que no resolvió uno cuando era chico y demás, que uno cree que hay cosas que avanzó o que por ahí sí hizo muchos avances, en el diario vivir en muchas cosas se siente bien y puede desempeñarse, pero cuando te toca algo que no estás acostumbrado o que es algo donde está tu punto débil, te descoloca todo el esquema en un segundo y es como que tu reacción es otra totalmente y eso yo siento que a mí me pasa a veces. Mira, yo siempre uso la poesía de nuestro querido Ricardo Miró. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto. O sea, cuando tú lees esa estrofa, tú te das cuenta de que cuando te pasan estas cosas que te remueven eventos del pasado y tú te avalanchas agresivamente hacia una persona o te avalanchas con... Pero por ahí no agresiva hacia una persona, por ahí con uno mismo, por ahí con el estado de ánimo o con contaminar el medio ambiente en el sentido de que uno se puede poner tóxico, ¿sí? Como malo, de mal humor, aunque lo quieras disimular, porque también es la otra. O sea, tú puedes tener control de la emoción o tú puedes creer que tienes control de la emoción o fingir un control de la emoción y por dentro te estás destruyendo todo, ¿eh? Porque eso también pasa. Porque bueno, no lo voy a exteriorizar, pero por dentro explotó una bomba igual. Lo que pasa es que acuérdate, en el momento en el que yo estoy haciendo una autodestrucción de mi emoción, también es porque quiero llamar la atención. Bueno, también. Y quiero terminar un poquito de lo que decías, cuando todo eso me queda por dentro, vamos a encontrar personas que siempre tienen gripe, que siempre tienen un malestar en alguna parte del cuerpo y van al médico, le recetan... Y no tiene nada. Y no tiene nada y resulta que es que está reprimiendo todas esas emociones y llega un buen día, está en un ambiente social que no se presta para tanta agresión y la persona explota. Hombre, también pueden haber explosiones con demasiado amor que todo el mundo dice, oye, pero también estamos contentos, pero no como para un desborde de tanto amor. Exacto. En balaga, ¿no? Un poquito. Que pueda... Entonces, todas estas emociones, al final lo que nos llevan es a reconocer quiénes somos, qué queremos y cuáles las cosas que tenemos que resolver. A ver, mencionabas, Pablo, que te puede repetir una situación y te recuerda algo del pasado. Esto es ley de vida del padre de la inteligencia emocional. Cuando eso pasa es porque se te revela algo que no has resuelto. Sí, sí, claro. Y hay que resolverlo. Y hay que resolverlo. Por ahí no sabes que te recuerda el pasado. Claro. Tú no dices la asociación de manera consciente. Pero es que si eso pasa... Pero se te activa algo que te había pasado en el pasado y que te activa esa emoción. Claro, pero es que si eso pasa te va a seguir toda la vida. Si no lo resuelves, si no lo haces o si no lo enfrentas. Que a veces es por temor que uno no lo hace. Gracias, gracias. Es por temor. Cuando una persona repite muy constantemente el mismo comportamiento que denota una falta de control emocional, es porque no conoce más nada. Conozco la ira porque me he criado en un medio o un entorno que eso es lo que me ha proveído. Pero cuando la persona empieza a cambiar de actitudes, vamos a observar que hasta va cambiando y hasta nos vamos sintiendo extraños. También para nosotros es fácil hablar de esa gente sentados aquí. ¿Por qué lo digo? Y voy a traer... A mí no me molesta hablar porque yo ya resolví un montón de cosas, chicos, y no me molesta hablar de eso. Pero digo, cuando yo era chico, pasé una infancia muy fea y tuvo un momento donde me pasó algo que me marcó que no... O sea, ya había pasado lo de la infancia. Ya estaba entrando en la adolescencia, ya estaba más grande y me pasó algo que me marcó mucho. Y yo comencé a hacer terapia de chico, estando en Argentina. Bueno, de chico no, ya era adolescente, ya era mayor de edad, pero empezó a hacer terapia. O sea, claro, cuando empezamos a resolver eso que me había pasado en ese momento, yo estaba cool porque era para lo que había empezado terapia. Cuando el psicoanalista se quiso meter más adentro, yo no quería saber nada. Claro. O sea, faltaba aleatoriamente, no iba. Uy, me olvidé, le decía, no quería ir. Claro, todo era un mecanismo inconsciente porque no quería meterme. ¿Por qué no quería meterme? Porque yo sé cuánto me costó transitar eso. Y yo lo guardé en un cajón para no tocarlo más. Y está mal porque el día de mañana si no esas cosas salen. Claro, pero en ese momento, quien atraviesa esas situaciones sabe lo que le costó. Entonces decimos, ay, ¿cómo va a tener miedo que vaya para adelante? Pero para esa persona es un mundo. Es un mundo. Ese miedo es muy difícil porque son cosas que lo traumaron tanto que por ahí lo abovedó, lo encerró, para no vivirlo más nunca. Claro, el tema es que si no trabajan sobre eso, eso vuelve a aparecer cuando uno lo quiere. Y al riesgo que nos sometemos es que ese miedo, ese enojo, esa rabia es la que me está controlando. Total. Y algo que sí es claro y siempre lo repito, hemos venido a ser felices. Que nos cueste una vida difícil es porque necesitamos vivir ese proceso para servir de modelo a otros. Porque también es bueno saber las historias de otros para no repetirlas. Entonces a todos los amigos televidentes de ustedes que su programa tiene muy buena audiencia, no tienes que vivir la experiencia de tu mamá, de tu papá. Basta con verla y tú puedes tomar una decisión de vivir emociones diferentes, que es un poco la experiencia que ustedes comparten como presentadores. Entonces de alguna manera sí necesitamos entrar en una conciencia porque mira, pasa que te encuentras a una persona y de verdad se ve muy tranquila o muy tranquilo y puede tener una reacción. Muy explosiva o una reacción inesperada para los demás y eso puede ser muy impactante. Pero eso es lo que decía ella, cuando se vuelve bóveda. Perdón, es lo que tú decías de, porque una persona no reacciona nunca mal ante nada y el día que reaccionó mal, se prendió fuego el estudio. Exacto. Porque también es la gente esa que es bóveda, ¿no? Totalmente. A mí me encantó después cuando arrancamos también que mencionaste el tema de decisión y eso digo, es otro tema el hecho de mencionar porque tú también cuando dices que es una decisión el tema de reaccionar de una manera o guardarte las cosas o de no manejar las emociones porque es la misma decisión, por decirlo así, cuando vas a amar a una persona. Tú decides y decides con esa persona, decides y la dejas, decides lo mejor para ti y hasta para esa persona porque no es nada más para tu mundo. Es un tema de que haya paz, tranquilidad y que puedas manejar tu día a día, ¿no? Sí, voy a traer un tema muy puntual porque tú eres una figura de reinas en Panamá, ¿ok? O sea, cómo tú manejas, y es una pregunta abierta, o sea, una figura pública en estos carnavales que se dan en Panamá, en donde el manejo y el control de las emociones tiene que ser muy grande. Entonces, estos momentos, cuando tú pasas esos eventos de reinado o esos eventos de jefatura, tú dices versión superada, ahí es donde uno se va volviendo más fuerte, cuando las agresiones externas no te afectan porque tú logras identificar qué te enoja, qué te incomoda, qué te llena de amor, qué te provoca pasión y empiezas a sectorizar eso y construyes una emoción a tu medida, no a la medida del terapeuta ni a la medida de tus amigos. Eso es importante. A la medida de lo que a ti te hace sentir mejor. Me encanta. Bueno, licenciada, se nos fue el tiempo, Belina, a mí me encanta hablar con ella porque de verdad que aparte de aclararnos dudas, también creo que es una ayuda importante para la gente que está en la casa. Totalmente. Las pasiones nos dominan a más de uno y por momentos nos dominan a más de uno, así que es importante también saber cómo dar los pasos para poder evitarlo. Un gusto. Gracias, Belina. Te queremos bienvenida siempre. Gracias. Sí, un gusto.